Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre esta nota. Científicos fabrican Goldeno. Es un nuevo material revolucionario. Vamos a verlo acá. Acá está. Aquí está el Goldeno. Es solamente algo figurativo el tema gráfico que hay acompañando al titular. Es algo figurativo. Es oro en polvo. A eso se están refiriendo. Oro en polvo. Ahí lo ves. Ahí bañando al tío Oscar. Los investigadores lograron crear Goldeno, un tipo de oro de un grosor extremadamente fino. El resultado se da a conocer luego de la exitosa producción de grafeno, cuyo espesor es solo una capa de un átomo de grafito. Por eso es extremadamente fino. Mide un átomo de grosor. Bueno, el grafeno está hecho de carbono. El grafito es carbono. Es ese material que se usa en los lápices negros para hacer bosquejos. Bueno, ese es el grafito. El grafeno. El grafeno es el grafito disminuido. El grafito mucho más delgado. Ese mismo grafito del carbono, ese mismo grafito se vuelve otra vez a pulverizar mucho más, a un nivel mucho más molecular, y eso se convierte en grafeno. Una lámina de carbono. Una, dos, tres láminas de carbono, grafeno. Más láminas se vuelven grafito. Así. Bueno, querían hacer lo mismo, pero ya no con carbono, sino con el oro. ¿Por qué? Se ha considerado un material milagroso el grafeno. Pues es extremadamente fuerte y conduce el calor y la electricidad mucho mejor que el cobre. Vamos a ver por acá, vamos a ver por acá, vamos a ver por acá, a ver por aquí, acá está. Vamos a ver este tema. Mucho mejor que el cobre. ¿Por qué? Con el cobre tienes que poner fusibles de plomo en tu casa continuamente. A veces se explota el fusil de plomo cuando enciendes muchos artefactos. Entonces tienes que poner otra vez fusibles de plomo, ¿no? Bueno, con el oro no es necesario poner fusibles. Ya no. Ahora bien, eso pasa con el cobre. O sea, el cobre es un buen conductor. El problema es que necesita un tensador. Hay problemas también con el cobre. Pero igual es lo mejor que hay. El hecho es que el oro es perfecto. El grafeno, como también un conductor corriente, también es bueno, solo que tiene un pequeño problema. ¿Cuál es el problema con el grafeno? Bueno, para que pueda pasar electricidad es necesario crear, es necesario inyectarle otro tipo de energía. Calor, el grafeno, el calor lo traduce, lo transforma en electricidad. La energía calórica lo transforma en energía eléctrica. Por eso ya sabes lo que pasa con los pinchados, ¿no? Ya. Ok, tenemos cables eléctricos y nuestro corazón emite su propia electricidad. Un cardiógrafo se llama. No, no lo del cardiógrafo, sino del cardiógrafo. Son ondas eléctricas que también crean magnetismo. Pero eso lo origina el corazón. Hay un instrumento, ¿no? Que es el cardiógrafo. Que no es el cardiógrafo, ¿no? El cardiógrafo. Justamente que mide la forma como son las ondas acá. O sea, sí. Las ondas van por acá, acá, por acá, por el corazón. Ah, sí. O sea, no van en línea recta. Van en forma ondulada. Eso. Entonces, el grafeno consiste en eso. Necesita esa energía, la energía de calor para transformarlo en electricidad. También necesita la energía de la presión de alguna cosa sobre él. Por eso se llama piezoeléctrico. La energía de la presión para transformarlo en electricidad. Y cuando ya hemos visto anteriormente, el grafeno está raspado. Necesita la energía fotónica de la luz para también transformarlo en electricidad. El problema es que es reversible. Es decir, le inyectas luz al grafeno, lo rocias con luz y el grafeno crea electricidad. Si está en una presentación adecuada, crea electricidad. Pero si tú le metes electricidad al grafeno, crea luz. Ahí está. Le metes calor al grafeno, crea electricidad. Pero si es el mismo grafeno, le metes electricidad, directamente crea calor. Al grafeno le metes presión, crea electricidad. ¿La presión cómo se origina? Digamos que alguien se sumerja en el agua o en la tina. O vaya en avión, presión. Ah, sí. Eso crea presión y eso se traduce en electricidad. Aquí, aquí. Se traduce en electricidad. No puedo ser muy explícito porque me censuran el canal. Entonces, todo eso se traduce en electricidad. Necesitas otro tipo de energía para que el grafeno lo transforme en electricidad. En cambio, con el oro no es así. Con el oro no necesitas otro tipo de energía. Simplemente inyectas la electricidad directamente y el oro lo conduce. A eso se refiere. Bueno, vamos a seguir. La creación de Goldeno se fundamenta en el mismo principio. De esta manera, los científicos dispersan el oro para que su grosor sea de un solo átomo. Al igual que con el grafeno, aseguran que este proceso le otorga una variedad de propiedades novedosas al oro que podrían propiciar importantes avances. Es decir, ese lingote de oro te sirve para hacer una super giga computadora. Con menos de un lingote de oro. ¿Por qué? Porque ahora es a nivel molecular los cables de oro. Son nanocables de oro. Cables que se ven al microscopio. Eso es lo que le van a colocar. Y esos cables necesitan el mínimo de oro para poderse implementar y funcionar. Porque tienen el grosor de un átomo. O sea, no necesitan recopilar tanto oro. Solamente necesitan almacenarlo y no compartirlo con el vecino. Con la potencia vecina. Eso es lo que necesitan. Según los científicos, la nueva forma del material podría usarse en todo tipo de procedimientos. Desde la conversión de dióxido de carbono hasta la purificación del agua. Y en industrias de tecnologías de la comunicación. Se refiere a tecnologías para tu celular, para ver tus adepatos eléctricos. Tecnologías de la comunicación. Trataformas digitales para averiguar todo lo que estás haciendo. Cámaras de videovigilancia para ver por dónde estás caminando. Lo que estás haciendo afuera. Y también, quizás, tipo 1984, para ver qué estás haciendo adentro de tu casa también. Tecnologías de la comunicación. Eso significa control digital de tu persona física. Además, en los métodos actuales donde se utiliza el metal, se podrá reducir significativamente la cantidad de material empleado. Claro, porque ahora solamente es una... Ya no necesitas un cable de grafeno, así como necesitarías un cable de cobre. Ahora necesitas un cable, un nanocable de oro. Una lámina de oro necesitas ahora. Una lámina con el grosor de un átomo de oro. Así. Ya no necesitas un cable de cobre. Es decir, como dice acá, reducir significativamente la cantidad de material empleado. A eso se rejene. Es decir, ya consiguieron eso. Ahora lo que sigue es la giga computadora. Ahora, los investigadores plantean que el caso del oro, o sea, solo uno de los grupos de materiales similares. Que el caso del oro sea solo uno de los grupos, solo entre un grupo de materiales... Es con el que he tenido que hacer muchas cosas. Estoy un poco acelerado. Entonces, los investigadores plantean que el caso del oro sea solo uno entre los grupos de materiales similares. Es decir, van a seguir practicando y ensayando con quizás toda la tabla periódica. Todo lo que sea factible dentro de la tabla periódica. Van a ensayar uno por uno. Actualmente se está trabajando para determinar si otros materiales podrían arrojar los mismos resultados. Van a hacer ensayos uno por uno con cada tipo de material, con cada tipo de elemento químico. Para ver qué tan factibles son, qué tan funcionales son. Disculpa. Si se fabrica un material excepcionalmente ligero, ocurre algo extraordinario, como el grafeno. Lo mismo sucede con el oro. El oro es un metal, pero cuando su grosor es de una sola capa de un átomo, puede convertirse en un semiconductor. Es decir, un semiconductor para almacenar información, para trasladar información para tu ordenador, para tu consola, tu tabla de controles. Los investigadores llevan años intentando crear finísimas láminas de oro de este tipo, pero han fallado por el hecho de que las partículas del metal tienden a agruparse y a formar bloques compactos. Es decir, cuando está a nivel molecular el oro, por su misma naturaleza, se conglomera en pepitas de oro. Por eso se consiguen pepitas de oro en los lechos de los ríos, ¿no? Pepitas de oro. ¿Por qué? Porque el oro se aglomera. Y cuando está a nivel de partículas, también se aglomera, como pepitas. O sea, pequeñas pepitas de oro. Esas pequeñas pepitas se juntan con otra pepita y así crean una gran pepita. Una pepita de oro. Eso es lo que pasa también a nivel de partículas y a nivel macroscópico. Pasa eso. Entonces, consiguieron un hallazgo gracias a una técnica centenaria inspirada en los artesanos japoneses. Entonces, la suerte también fue un factor clave. El nuevo material se ha desarrollado al incrustar oro entre capas de titanio y carbono en un sustrato. Es decir, como si estuvieran haciendo acero. Hierro con carbono crea el acero y eso le da cierta fineza a la hoja de la espada. Le da mucha fineza y más dureza a la hoja de la espada, a lo que se fabrica con acero. Ese es el acero. El acero es el hierro más el carbono. Eso le da la dureza y le da ese filo. Ese filo. Bueno, ese filo ¿por qué? Porque justamente se vuelve más delgado. Es fácil de moldear con mayor delgadez. Por eso tiene un superfilo. Ahora lo que quieren hacer es un nanofilo. Entonces, ¿con qué lo hacen? Con oro. Oro con carbono. Ya no es hierro con carbono para tener acero. Ahora es oro con carbono para tener goldeno. Que va a tener un superfilo. Va a ser así sumamente liso, delgado. Eso se refiere sin baches en la superficie. Justamente el acero consiste en eso. El acero no tiene baches en la superficie. El carbono se encarga de tapar todos los baches. Y darle una consistencia estructural al hierro. Y así es como se forma el acero. Lo mismo están haciendo con el oro. También sin baches. Así. Liso. Por eso le colocan titanio. Titanio es el material de las naves espaciales. Y carbono. Carbono es para crear el... Es ya... Es un acero de oro. Es un acero de oro. Sin hierro. Ese es un hallazgo inesperado que se dio mientras los expertos investigaban a los japoneses. Diseñaron el sustrato. Ese sustrato de oro con titanio y con carbono. Pensando en usos totalmente diferentes. Comenzaron con un material electrocerámico. Denominado carburo de titanio y silicio. Y este último está constituido por finas capas. Luego la idea era cubrir ese material con oro para generar contacto. O sea, rociarlo con oro. Para generar contacto. Pero cuando los pusieron a altas temperaturas. El oro penetró la capa de silicio dentro del sustrato. Durante algunos años disponían de un nuevo tipo de oro. Generado mediante un proceso llamado intercalación. Pero no pudieron extraer el oro que contenía. Así es. En consecuencia se valieron una técnica que utilizaban los herreros japoneses. En el reactivo de Murakami. Que logra remover el carbono de un material. Al fin de utilizarlo para cambiar el color del acero. O sea, lo que hacían los herreros con acero. Ellos lo hicieron pero lo hicieron con oro. Los investigadores siguieron los mismos pasos. E hicieron algunas modificaciones para extraer el oro. Eso es lo que hicieron. Es un oro acerado. Un oro acerado. Con carbono. El oro mezclado con carbono. Para que sea una lámina. O sea, no es 100% oro esa lámina. Sino que es un oro mezclado con moléculas de carbono. Entonces, así el oro puede transmitir la electricidad. Puede usarse como un microchip. Con la menor cantidad de... La menor cantidad de recursos. Ahora bien, es lógico que este golden, que este oro. No te lo van a vender en una tablet, en un celular, en una computadora. Es lógico que no van a gastar su lingote para hacer una tablet o una PC para ti. Es lógico que no lo van a hacer. Es lógico. Es lógico que lo van a hacer para otra cosa. Lo van a hacer para sus propias computadoras de ellos. Para que sus consolas, con las cuales te van a controlar, no se cuelguen. Eso es lo que van a hacer. Porque el oro tiene esa propiedad. El oro hace que tu máquina no se cuelgue. Y si van a poder controlar a infinidad de gente a través de computadoras, a través de cámaras de vigilancia, a través de los bancos de datos que dicen la historia de esas personas, a través de todo el registro e historial de ubicaciones, historial digital de esas personas, necesitan algo que no se cuelgue. Y lo que no se va a colgar es el oro. La máquina no se le va a colgar. Y van a poder controlar a través de centrales de información a muchas personas en una ciudad tecnológicamente totalitaria. Por eso necesitan colen. Bueno, entonces creo que hasta aquí llegamos. Así que suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.